Pues quiere jugar por solo que es tosco, es tosco ¡Uy! Ya se vaya Déjalo mejor pues, si no te va a seguir No lo va a dejar jugar No, él sí no, él no, 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 no es tosco Él es un chiquito, el que está arriba del camión Él me, él habla malas lisuras ¿Sí? Sí Ah, fue un malcriado Él me dijo, este, tu mamá, dijo no sé qué Y después, mi amigo, el que tiene la gorra, me desendió Sí, pues es un malcriado